¡Cuánto por pedirte a ti! ¡Te ves delicioso! Yo llevaré a Marinette de regreso, Chasnuarto. Encárgate de la profesora. ¡Ladyboot, espera! ¿No se te olvida algo? ¿Gana? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tenía activado mi cataclismo! ¡Las maté! ¡Jajaja! ¡Soy un monstruo! ¡Mierda! Arian, tengo algo que decirte. Puedes decirme lo que sea, Kagami. Si se confiesa de nuevo, me aseguraré de rechazarla correctamente esta vez. Verás, la verdad es que... ¡Me gusta Marinette! ¡Ah! 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 Mmm... Yo... ¡Eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! Duele... Duele mucho que solo lo veas a él. Como quisiera ser yo, el que está a tu lado, pero, ¿sabes? Prefiero mil veces yo tener el corazón roto, y que tú seas feliz. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No te mereces el respeto de... Cuando eres joven, esperas muchas cosas de la vida, pero a veces la vida se torna muy diferente a lo que esperabas. A veces trae felicidad, a veces simplemente duele. Pero el tiempo pasará y aprenderás que, las risas y el dolor no fueron en vano, forman parte de tus experiencias de vida, y te hacen la persona que eres. Y si, desde el principio estaba destinado a ser, eventualmente sucederá. Así que, no te preocupes demasiado por eso, y disfruta tu vida. Porque, solo cuando aceptes la realidad, de esa experiencia de vida, es cuando de verdad creces. Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.